Los dos amigos, compadre, esos bonitos temas que no pueden faltar Para Faratime Y los caetes, Homero, Guerrero Si llama y dice Estos eran los amigos que venían de Matiní Que un joven es el joven, robando a la cebi Y los traigan, dos caballeros, uno oscuro y un joveno Y en el oscuro traigan ropa y en el joveno el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para la esclava los rieles y hacer los cambios de guía Martí le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de verdequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Me roba los trenes grandes y máquinas de vapor Y dicen que el asesino por ahí Y dicen que anda buscando la ley Porque va a que de manera legal Ya que vos lo dije Y en un muerto de celos maté Cegado de sentimiento y dolor A que la va yo a la y ser Vida en mi corazón Pebrito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Quiero asistir a su baile Quiero asistir a su baile Quiero asistir a su baile Y le contestó a su baile Y le contestó su madre No puede decir hija mía Y ahora a ese cobarde Llámalo Juan Rentería Eran novios Carita y Miguel Y se amaban con todo el cariño Y en su pecho llevaban a los lados Un amor que nunca había existido En la plaza del cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos Y en la mano paseaban sus dientes Se adoraban por fuerte perdón Por ahí dice una leyenda En el rancho de Canares Se aparecen mujeres Que en fin no fueron animales Se dieron de puñalada Allá entre los mexicanes ¡Que bárbaro! En causante de su muerte Las ruedales se llamaban A las tres por separado Desea que las amaban A ninguna quería Nada se callaba Voy a pagar una banda Al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda Yo le rezo mi amor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía Que no venía a culinar A visitar tu patrilla Y a vener a descartar Tú sabes que no podía Por la locación Por la locación Por la locación Un día 28 de enero Como belleza fecha A don Alberto Quintero Lo seguí una camioneta Y van con rumbo al salado Y van con rumbo al salado Y va por donde quiera Por donde quiera De bonita paloma azul No se iba con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se condené a este día Yo recuerdo que en tu brazo me dormía Y hoy no sé, soy confiado que entregué mi corazón Hola amigos, muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a todos Gracias compadre Carlos El aplauso mi compadre Romero, que se escuchen Los caetes del Inanes, Sumero Guerrero Junior Gracias, muy amables Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros compadre Comparito, mi persenazo Tocayo Carlos en el acordeón Comparito Dani, a todas las citas del staff Estamos en la recta final Ahorita vamos a seguir cantando nosotros acá un ratito compadre Bueno mi compadre, se tiene que ir Porque va para Estados Unidos mañana compadre Eso Va toda la Semana Santa, van a trabajar Y ahorita aquí está el autobús esperándolos afuera compadre Tenía fama de bandido Y vio siempre desde niño Entrelleva, polvo y fló Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue el que le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el botado de Hidalgo Ramiro cruzó talanto El famoso río blanco Y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el contado de Hidalgo Muchas gracias Con permiso Con permiso El aplauso que se escucha Mi compadre Los caetes de Homero Guerrero Junior Muchas gracias Caparito Caparito